Música Ser maestros, ser formadores de personas en el marco de la escuela católica donde la presencia de Jesús vivo está entre nosotros para contagiar un modelo y estilo de vida pedagógico Música La enseñanza principalmente viene a través de la palabra Esta formación debe comenzar cuando los chicos son muy chiquititos que nosotros podemos educar y amar para que cuando sean mayores sean adultos, felices Escuelas que van a impulsar a ciudadanos comprometidos desde las misiones desde la educación para la ciudadanía para la paz, como dice el Papa Francisco Música No hay duda de que es la educación el colectivo que nos permite mover la aguja y transformar la realidad de cada barrio y de cada persona de nuestras ciudades Música Se educa paso a paso progresivamente de la misma manera el amor ¿Qué intereses de los chicos son necesarios captar escuchar y cuáles son necesarios proponer como nuevos? Porque no los tienen porque no los conocen y somos nosotros quienes tenemos ese bánico cultural Música Música